decidirá, ¿verdad? Invitada de lujo porque Marina de Tavira estuvo en un evento, en otra alfombra roja, en un evento que estaba reconociendo a las mujeres. Y bueno, nos platica qué pasó ya después de que ya todo está tranquilo, ya pasó la euforia de Roma, qué sigue en su carrera y en su vida. Vean. Figuras del medio del espectáculo acudieron a la alfombra roja de las 31 mujeres que amamos de Revista Quién, entre ellas Yalitza Aparicio, Inés Gómez Montt y Marina de Tavira, que expresó su forma de sentir al saber que el director Steven Spielberg propone que las películas que se estrenan en plataformas digitales no compitan por los premios de la academia. Bueno, pues habrá que ver qué resuelven. Yo creo que estamos en un momento donde la industria está cambiando mucho. Es un momento de cambio y se tienen que hacer ajustes y habrá, pues a veces se inclinarán hacia un lugar y hacia otro y poco a poco se irá entendiendo cómo vamos a hacer esta industria donde existen las plataformas y ya son parte de la vida diaria de todos. La actriz comentó que la decisión de Spielberg, gobernador de la Academia de Cine por la rama de directores, pudiera ser algo generacional. No, yo creo que son los ajustes en los cambios de la industria que te comentaba que todos estamos haciendo, incluso como actores. Antes había actores que tal vez solo hacían cine, otros tal vez solo hacían televisión y ahorita creo que es uno de los momentos en los que hay más trabajo, hay más oportunidades y por supuesto mucho tiene que ver con las plataformas. También estuvo presente Kika Edgar, quien está por estrenar la película, Flor. Sí, estoy contenta, muy, muy contenta. Flor ha sido uno de los personajes que han representado un gran reto para mí, un grandísimo reto, no tienes una idea y espero que les guste mucho a la gente. De la minoría, claro, por supuesto, de los segregados, de los ocultos, de lo oscuro también, de la política. Es un punto y un tema bastante sensible, que pudiera ser muy sensible el día de hoy. Todos los días en el sol, Florio Machuca. No me había puesto a pensar, pero lo que dice Steven Spielberg, creo que tiene mucha razón. Aquellas películas que se estrenan y se hacen para plataformas digitales, televisión, vía internet al hogar, no deberían de competir en el Oscar. O sea, porque además, el Oscar es para premiar a lo que se ve en el cine. Y si algo está en contra del cine, es ese tipo de televisión. Porque la gente no salimos por quedarnos a ver ese tipo de televisión. Ya no vamos al cine por verla en nuestra casa. Pues ese sería un punto, ¿verdad? Y el otro es que también los tiempos están cambiando. Las plataformas tienen más relevancia cada día. Y entonces, por eso le hicieron un pequeño estreno en México para que pudiera ser considerada. Pero bueno, pues esas ya son como cuestiones técnicas. La cosa es que Roma, mientras, se llevó todos los premios. Para darle un circuito de exhibición, aunque sea muy pequeño, yo no entendía a la gente como ¿por qué me voy a pagar? Si la puedo ver gratis en mi casa. O sea, era como ilógico, ¿no? Pues no gratis, porque pagas una cuota por estar dentro de esa plataforma. Sí, pero no es lo mismo pagar 100 pesos al mes que pagar 120 o 80 mil pagas. Sí, 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 por persona. Eso lo entiendo, pero bueno, a ver en qué quedan los del académico. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.